En Agas comenzó el mes de abril como un tiro, dejándose en un gap alcista que le ha llevado a atacar los máximos históricos alcanzados a finales del mes de enero. El valor se ha chocado con este nivel de resistencia y parece que busca tomarse un respiro que bien se podría extender hasta las inmediaciones de los 27 euros, lo que cubriría el hueco alcista que se dejara hace unas semanas. Sus perspectivas técnicas son inmejorables y creemos que podría continuar con su tendencia alcista del medio y largo plazo. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 28,60 euros. Esto dejaría su cotización en su vida libre y nos haría pensar en la extensión de las ganancias hasta el nivel de los 30 euros. Los niveles de acumulación son impecables, lo que da consistencia a su tendencia alcista principal. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 25,72 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.